Tú hablaste que tú hiciste 10 años preso, la última vez, que fue por un homicidio. Si tú puedes contar cómo fueron esos hechos, puedes decir algún detalle o algo. Allá había un policía agresando en la cova, que era de los matones. Ese tipo seguió la matada a mí, y se me tiraron. Oh, allanado. Me allanaron. ¿Cuántos, 10, 20? Como 15 policías, hasta por el techo. ¿Y cómo tú saliste de esa situación? ¿Cuál tipo de personajes tú tuviste enfrentamiento en la cárcel, que hayan sido mencionados? Casi con todo esto. Mencioname uno cuánto. Sí. ¿Y qué ha sido una de las cosas más difíciles que usted ha podido ver en la cárcel? Que más le ha chocado, que más le ha impactado también. Oh, cacho, mira. Porque se vive mucho ahí. Sí, no, no, no. El choque más fuerte que usted puede tener es una cárcel. Yo lo he conseguido dando la comida. Porque cuando llega la comida, meten a todo el mundo para adentro, de la celda. Entonces nada más quedan los representantes afuera. Yo tranqui a todo el mundo. Y le puse a cantar a todas las puertas. Llamé a la que da control y le dije, mira, el que sabe aquí soy yo ahora. No, Miguelón, así no. ¿Quién era? ¿Quién era en ese momento? Luito, Luito, Luito. Oye, abello. Dice, Miguelón, así no. Yo creo, bueno, entonces baja para abajo para el hoyo para que le llegamos a esta mierda. Y el señor llegó y le quería meter mano. Y yo me crucé y le dije que no. Y así no. Y le di un machete de cuchillo rápido y toma. Este y esto y lo puse a mi lado. La tipa, se ve como caído así. Y se mete este rollo de perico porque tú vas como tú te levantas. ¡Apogeo TV! Señores, bienvenidos a Apogeo TV. Estamos activos, estamos activos. Estamos activos, señores. Quiero recitar, quiero resaltar que estas clases de entrevistas son para que las personas vean que no se puede repetir las malas acciones. Para que lo vean de un punto positivo porque veo muchos comentarios que la gente critica, 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 sin saber el trasfondo de la entrevista. Con nosotros hoy está un personaje que realmente queremos conocer su historia, ya que es muy conocida. La gente le interesa mucho. Con nosotros, y quiero hacer una línea de tiempo, del principio hasta el final. Con nosotros está el temido Miguelón. Estamos activos, estamos activos, estamos activos, estamos activos, señores. Hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. Para mí es un honor estar aquí con ustedes, compartiendo aquí y dándoles mi vivencia. El honor es de nosotros y estamos activos, hermano. Quiero comenzar con la línea de tiempo, como dije anteriormente en el intro. Quiero conocer tu historia desde el principio. ¿Cómo y dónde nace Miguelón? Bueno, el nombre mío era Miguelito. ¿Tú te llamas Miguelito realmente? Mi sobrenombre, Miguelito. Ok. Pero mi verdadero nombre es Miguelito, mi apodo es de niño. Ok, perfecto. Entonces yo fui creciendo, creciendo, creciendo. Y un amigo mío que le dicen, pues yo, el difunto, murió. Me dijo, pero Miguelito, ya tienes que llamar Miguelito, no. Tú eres Miguelón, ahora, porque tú eres más grande. Y se me quedó ese nombre. Sí, pero ¿de dónde tú naciste? ¿De dónde tú eres? Oh, yo soy de San Cristóbal. ¿San Cristóbal o Néstor? Criado en San Cristóbal. Criado y nací de allá. ¿Del mismo pueblo? Del mismo pueblo. ¿Fuiste a la escuela? No, no pude ir a la escuela porque, como te digo, yo soy de una familia de pocos recursos. Mi papá murió cuando yo era pequeño. Entonces mi mamá lavaba y planchaba. ¿Con qué me iba a mandar a la escuela? ¿Con qué recursos? Mi mamá llegaba a las seis de la tarde y salía a las siete de la mañana. Entonces nosotros nos quedábamos solos ahí a lo que coge el bond. Hablando de familia, ¿cómo fueron tus padres contigo? ¿A la qué edad se muere tu padre? Bueno, mi padre murió cuando yo tenía once años, la cual mi mamá se encargó de nosotros. Estaba chiquito casi todo. ¿Cuántos hermanos tú tenías? ¿Cuántos hermanos? Seis homos conmigo. Seis. Entonces se puede decir que tu niñez fue difícil. Sí, 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 bien difícil porque yo tenía que valerme de mí mismo en el sentido de que tenía que limpiar zapatos, vender dulces, sobrevivencia para ayudar a la vieja, que lo que vivía era lavando y planchando y en Bucra para no qué comía nosotros. Sí, sí, la vida mía fue fuerte porque yo vengo, ya los diez años yo estaba en la calle en Bucra y tú sabes, buscando uno para comer porque en la casa no había todos los días, ya tú sabes. Fue fuego con toda la vida mía, muchacho. ¿Y los padres de los amiguitos que tienen en ese entonces? ¿Qué pensaban de ti? ¿Qué tipo de pensamiento tenía? No, porque yo me rodeaba de un barrio marginado, es decir, que había poca gente de posición ahí. Pues yo vivía en un sitio que eran de gente pobre, entonces los compañeritos míos limpia boticas, que andaban siempre conmigo en Meneo, las familias también eran pobres. Entonces, lo mismo, limpiando zapatos y vendiendo y uno buscándose la vida como Dios, yo le digo a uno, muchacho, al fin, sobrevivencia. Hay un mito, no sé si es una realidad, que supuestamente los homosexuales abusan mucho de los limpiabotas. ¿Eso es cierto? Sí, claro, se han dado todos esos casos, se han dado todos esos casos porque hay gente que son depredadores sexuales, ¿tú me entiendes? Y le gustan los carajitos fáciles, entonces, como el ambiente de los limpiabotas es más fácil, tú a que te limpias los zapatos y los van enamorando y diciéndole y cosas. Y siempre se ha dado esa, de que los limpiabotas siempre se hagan homosexuales, que los van seduciendo y a veces los limpiabotas con pocos recursos y pasando hambre. Algunos entran porque tú sabes cómo es. Sí, claro. Algunos entran. Tú hablaste de los 10 años, que ya tú cómo estás manoseando, etcétera, pero antes de eso, ¿a qué edad tú te tiraste a la calle ya por completo? ¿En qué momento tú la descubriste en la calle? No, porque yo soy de un barrio marginado, tú el que de ahí siempre tenía una búsqueda, que no vendía pan, era ya ni qué, que no vendía dulce, vendía este, vendía este. Yo también me sumaba al grupo para yo también participar y ganarme mi chelito. Sí, pero ¿a qué edad fue que tú hiciste tu primera huelda, tu primer juidero que te dice, ya soy un tigre, me desacaté? No, porque si estamos hablando de la niñez, ya la cosa del tigre, ya eso viene a lo mucho. ¿Tú cuando niño no hiciste nada malo? No, yo la limpia botas y vendía dulce, vendía pan, vendía algo para poder sustentarme, porque la familia mía no podía, la pobre mamá mía, éramos seis. Entonces yo mismo principal tenía que salir a la calle a buscar algo. Miguelón, siendo niño así, ¿qué fue lo más impactante que usted vio en la calle? ¿Cómo así impactante? Lo más fuerte. Algo que te marcó, algo que te marcó. Que digo, bárbaro, la calle es así, algo que lo chocó. O personal. No, porque que la calle te choca tanto que uno queda aturdido, porque usted salía a la calle a limpiar zapatos todos los días, ya es un choque grandísimo, porque a veces si yo iba sin cuarto en mi casa, me la ponían, porque la mamá me decía, no, tú lo que estás jugando en los cuartos, debajo, que si yo qué, y me la ponían. Yo tenía que llevar cuarto obligado en mi casa, obligado, si no me lateaban, ya lo sabe. Ah, porque tu mamá se puede decir que era fuerte contigo también. Sí, porque a veces las madres de uno son fuertes como uno, y no es que son malas, sino que presionan, para que uno no haga lo que le dé la gana, porque uno está muy chiquito. Entonces hay más que son, tú sabes, que quieren someter a uno a las reglas, a palo limpio, y el muchacho travieso, como era yo, había que ponérmela para que pueda entender. ¿A la qué edad entonces ya tú hiciste lo que te diera la gana? ¿A qué edad tú hiciste ya que te desacataste? Dijiste, bueno, me voy por aquí. A los 16. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tú? ¿Qué tuviste? O yo era limpia bota, a los 16, y tuve un pequeño percance con otro limpia bota, la cual yo leí la taza a la cabeza que los bajé. ¿Eso fue allá en San Cristóbal? Sí, en San Cristóbal. Entonces, de ahí me mandan para ese formatorio, y ahí en San Cristóbal, como una cárcel de menores, eso fue lo peor muchacho. Ahí fue yo aprendí vaina, y ahí salí yo atracando de ese formatorio, porque es que ese formatorio y la cárcel no acercan a nadie. Es mentira, es que se va a arreglar, porque sale de la cárcel, sale peor, peor sale. Yo le hice esa misma pregunta a un invitado que tenía aquí, que si la cárcel arreglaba o dañaba más a la persona, y su respuesta fue que lo dañaba más realmente. Sí, lo dañan más. Oye, ¿por qué? Sí. Porque es que tú entras a la cárcel, un pariguayo que no sabe nada, y tú viendo las acciones de los presos tigres, hasta llamando gente y engañando gente por teléfono, y sicariato y todo en la cárcel, en la cárcel se manda a matar gente y de todo. ¿Qué? Sí, claro, para nadie es un secreto eso. Claro. Entonces el pariguayo entra como un santico, entonces ustedes cinco hablando de atracos, de error, yo que no soy nada, y cogiendo puntos y aprendiendo, y se aprende. Entonces la cárcel no arregla a nadie, eso es mentira. La cárcel te curte más, ¿por qué? Porque tú entras sin saber una cosa, y cuando sales, lo sabes todo, porque está ligado con tu clase delincuente. Yo digo, y he pensado anteriormente, que por ejemplo, hay personas que caen presos por cosas mínimas, y lo meten con presos ya que han hecho muchísimas cosas, y yo digo que ese tipo de personas debe de ir a cárceles diferentes, debe de haber que los separen. Por esa misma clase, usted dijo, que de ahí ya, con todo lo que ven, aprenden demasiado. Una de las cosas que tú aprendiste ahí en la cárcel, ¿qué fue? Es que uno aprende de todo, mijo, uno aprende ahí a robar, a hacer de todo, porque es que cuando uno va subiendo, uno es lo primero que, cuando yo iba a rebatar una cadena, ahí me buscaban a mí, porque yo la rebataba hasta a pie, porque antes cuando tú usaste una cadena, no era el motor como ahora, era a pie, a fuerza de pierna, tú la rebatabas y te mandabas. Una, dos, una, dos, una, dos, y yo era el más fuerte, porque yo era atleta, yo era a votar a todo el mundo, yo era a todo el mundo que quería que yo jode con él. Ahí era que íbamos, porque yo me imagino, y pienso que lo de la cárcel fue una segunda etapa, pero tú dijiste, me imagino, un sinnúmero de recorrido antes de tú llegar a la cárcel. ¿Qué tipo de influencia tú tuviste? Porque hasta ahora, lo que yo tengo pensado es que tú vivías en San Cristóbal, entonces San Cristóbal no tiene, quizás el más apogeo que tenía Santo Domingo, a nivel de, no tanto de cultura, sino de robo, de índices de atracos, de tigerajes, de malhechores, entonces, ¿qué te influyó a ti? ¿Qué fue lo que tanto te influyó que tú decidiste tirarte a la calle a hacer? ¿Y qué cosas tú hiciste en la calle? No, porque no eres tú que quieres tirarte a la calle, no, no eres tú que quieres tirarte a la calle, no, es la necesidad que te hace tirarte a la calle a ti, la necesidad, mijo. ¿Qué tipo de cosas tú hiciste? Yo se levantaba cadenas, yo era carterita, yo se lo quitaba a cualquiera con un cuchillo, porque yo era un tipo violento, muchacho al fin, 23, 24, 25, 26, es una edad de violencia que tú no le oyes a nadie, nada más que a ti. ¿Y qué tipo de pensamientos tuvieron tus familiares y ahora por qué usted decidiste hacer ese tipo de cosas? No, porque yo sé que los familiares de uno y la madre de uno siempre están aconsejando a uno por un buen camino, porque es que ninguna madre cree a un hijo en problema. Entonces la madre mía me aconsejaba mucho y yo me fui de la casa. ¿Qué eran algunos vivos de esa época que te acompañaban contigo a hacer ese tipo de cosas malas? Sí, sí, hay un compañero mío que le dicen Gillo la salsa, que él es cristiano, por la gracia de Dios, que ese está vivo y hemos hecho compañeros siempre, siempre hemos hecho compañeros Gillo la salsa y yo. Después la mayoría de mis compañeros están muertos todos, todos. Miguel Ángel, tú acabas de decir que tu primera cárcel fue por un problemita que tuviste, hiciste un réfor, cuando niño, a los 16 años, esa fue tu primera cárcel. Cuando tú sales de ese réfor, ¿cuál fue tu primer pensamiento? No, porque quieres reformar todo y la cárcel no aceleran a nadie. Sí, pero saliste del réfor ya, saliste tigueriado, pero ¿qué fue lo que tú pensaste en ese momento? ¿Qué fue lo que tú pensaste, que tú tuviste en tu mente? Diciste, bueno, esto es lo que yo voy a hacer ahora. A buscarme lo mío para estar bien, fue lo que pensé, porque ya tengo tigueraje, ya hice una cárcel. ¿Cuánto duró ahí? Seis meses, tú sabes. Con eso el inquietito. ¿Y qué tiempo, Miguel Ángel, qué tiempo duraste tú, de cuando saliste de réfor a caer preso de nuevo? No, pues yo caí de preso de una vez. ¿De una vez? No, pues yo, ah, pero va, acabe yo no suerte ahí, dame yo ahí. Está bien, pero dame un tiempo, dame un tiempo. ¿Saliste del réfor hoy, a los cuántos meses, días, que caí de preso? Pan, a los cuatro meses caí otra vez, me dicen, oh, ¿tú de nuevo aquí, Miguelito? En otro réfor. No, en el mismo, en el mismo, en el mismo, allá. Ya. Entonces, yo hace petit tanto, en ese formato de San Cristóbal, que me mandaron para acá, para la capital, para la casa albergue. ¿Qué? ¿Aquí en La Fe? ¿En Sanchez La Fe? Con un viaje de gracia ahí, tú más malo que uno, tú sabes, porque yo estoy en un campo de San Cristóbal, entonces, los chamaquitos que había aquí, la casa albergue, al ser capitaleña, siempre tenía más tigueraje que uno y cosas, pero me fui puliendo y puliendo, hasta que ya tú sabes. Hasta que te adaptaste la vaina. ¿Ya queda, ya queda, tú traes el tigueraje tuyo para la capital? Como a los 17, 18. No voy para la capital, dijiste tú. No, pues yo vine para acá huyendo, fue. ¿Huyendo? Sí, de allá. ¿Y cómo? ¿Con por qué? Pues huyéndole a la mamá mía, porque yo hice un robo al lado de la casa y la mamá mía quería que yo lo devuelva. No, no te pasaste. Al lado de tu casa te rompiste. Manito, pues un muchacho, ¿qué sabe uno con 17, 18 años? ¿Tú quieres ir allá para prenderlo? ¿Y tu mamá diciéndote esto? Aconsejado, me tiraba mis palos, me daba mis perros, entonces ya yo voy. Subiendo. Yo soy medio hombrecito ya, entonces yo no cogía eso, hay que el consejo. Ay mamá, déme quieta, hombre. ¿Y qué te has robado esa vez? ¿Eh? ¿Qué te has robado? Esa risa es que me falcó la casa. Me falcó la casa. Hasta los pantaloncillos. ¿Qué dejó será? ¿Qué te has robado? Todo, todo. Todo. Lo primero que yo agarraba era, que te has robado el descuido o lo que vea, un televisioncito que en ese tiempo eran blanco y negro, que costaban como, como siete, no, como tres pesos costaban un televisioncito de esos, o siete pesos. ¿Cuál? Pero, el que tenía un televisioncito de esos era rico, a blanco y negro, yo me llevaba lo primero que hagas en mi casa, muchacho. Jesús. Ya yo estaba, que cuando yo entraba a mi casa, mi mamá se me iba atrás. Y por no votar, porque maje, maje, se me iba atrás a ver que yo me iba a robar. Sí, porque yo no perdonaba. Yo era lo primero que hagas. Pero una pregunta, tú hacías esa clase de cosas, pero, ok, tú te llevabas el televisor, tú lo vendías, obviamente. Con ese dinero, ¿qué tú hacías luego? Porque tú me hablaste de necesidad, pero realmente ya yo veo que fue, también era por otra vaina, por la bacanería, quizás, de comprar tu unos tenis, de pones tu una gorrita, una vaina. No, es que estoy en el ambiente de la cojelería, trae los cabareces, que hay que tener, para tú lucir, tiene que estar bonito, porque hay que irse a mover las mujeres. Ahí yo iba. Entonces yo, yo metí a mano, era para mi mantención, tú sabes, para andar bonito y poner un hotel de nuevo, que en mi casa no podían comprar, porque no había fuerza. Ahí iba a preguntarle sobre los cabareces que se vivían en ese tiempo. ¿A qué edad usted conoció los cabareces? No, pues yo soy de allá. Yo soy de allá, yo soy de chiquito. Pero, a donde sí, en sí, empecé a bregar con cuero, que se lo buscaban para mí, ya de los 18 años para arriba. De los 18 en adelante. Tú eras un chulo de verdad, de verdad, tú eras un chulo de verdad. Yo tengo 15 hijos con 10 mujeres de verdad. Con tu carnet de chulos y de todo. Espérate, espérate, yo quiero que tú me repitas eso. 15 hijos con 10 mujeres diferentes. De los cabareces todas. Coño, 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 este tío. A pro mijo, y yo soy el control de ahí, que todas las mujeres quedan conmigo. ¿Y cómo tú controlas todos esos cabareces? ¿Cómo tú lo controlas? Tú sabes que siempre hay amiguitos de uno. ¿Por qué tú sabes que había tigres igual que tú, que querían hacer lo mismo? ¿Cómo tú lo controlabas? No, porque yo era el más rabioso. Yo hacía duelo, ¿verdad? Ay, mi madre, ¿cómo así? El que quería controlar, tú lo quitaba. ¿Cómo es? Con dos pistolas. Claro, el que ganaba era de ellas. Nosotros eran con dos machetes. ¿Es que ese tiempo los cabareces, te pasaban tus menudos las monedas? ¿De acuerdo? Todito, me pasaban mis menudos. Hasta los dueños de los negocios. Dios, tú salgas, te hagas, te hagas, te hagas, todo el mundo. ¿Y tú cómo probó de lo que apareces? ¿Cuál era tu función, tu función real? ¿Mantener qué? ¿Mi función? Mantener el orden. ¿En qué sentido? En que no le hagan un lío a un dueño del negocio, que me pone lo mío. En que no maltrate a una mujer de X negocio, porque esa mujer me da mi polvito y también me pone mi cosita. ¿Era como seguridad y como vaqueo a la vez? Exactamente, seguridad y vaqueo. Y le daba a todas, porque todas querían conmigo. Entonces te voy a hacer una pregunta, aparte de eso. Tú me estás hablando de eso, de lo que apareces, pero tú no has tocado un tema muy importante dentro de lo que apareces que se vive. El mundo de las nubes. ¿Tú llegaste a consumir algún tipo de sustancia? Todita. Desde menor. ¿Por dónde empezaste? Yo empecé con patillas. Una que le decía, no, no, ay, mi madre mía. La pregunta exacta es, ¿a qué de empezaste y por dónde empezaste? Bueno, yo empecé con una patillita que le decían soy nor. El que se vio un pedacito duraba 15 años, mariao, que no se paraba. Yo me bebía dos. ¿Dos? Para pelear yo la usaba, la soy nor. Le dicen eso, che. Eso me ponía muy guapo a mí. Pero ¿y quién te...? Y no quiero tampoco que se vaya el contexto que usted está diciendo, pero ¿quién te enseñó zapatillas? ¿Quién te la presentó? ¿Quién te la brindó? Oye, compañero mío. La calle, la calle. La calle, pues yo veía que se bebían cuatro y cinco. Yo valí. Y eso para qué. Digo, lo que esto me pone a mí que veo los hombres chiquitos, coño. Porque yo no me he bebido ni nada, muchacho. ¿Y después de eso, qué más tú consumiste? Sí, porque la droga no es que usted va a consumir esto. Usted va a poner calafón. Yo empecé con patillas. Sí. Después la patilla es, coño, pero... También tengo un tabaquito, a ver. A marihuana, a marihuana. ¿Cuánto diario? Cuatro o cinco me metía yo diario. Pero para chuché. ¿A chuché diario? ¿Sin compartir? No. ¿Tú solo? Uno comparte siempre. Uno comparte porque... La vida es lo que abadece. Usted no puede ser solo. Usted tiene que tener cinco o seis suyos. Al lado, ¿eh? Al lado, para cualquier... Igual como un gobierno en la cárcel, igual. Igualito, igualito, igualito. Y después de la marihuana, etcétera, ¿qué más vas a consumir? Mucha marihuana de noche. Fumando y bebiendo. Y coño, como que me estaban dos sueños, así. Me dice una tipa. Díguelo, pero te veo como caído, así. Estoy fumando esta mañana, muchacho. Entonces, me dice, mete este rollo de perico. Porque tú vas como tú, te levantas. Tú crees que me levantas. ¿Te dijo esa demonia? Sí, la tipa me dijo. Yo no jugué con jabaynas. Yo no jugué con eso. Todavía no había llegado el momento en que yo metí a perico. Porque yo empecé con pastillas, después de marihuana. Pan, pan, medido. Porque uno aprobaba todo. Oye, eso lo estás encalando, muchacho. Le cogí el gusto a eso. El fin fue que yo la usé todita. Ahora no uso ninguna. Miguelón, ya que tú usaste toda esa droga que tú dices que usaste, yo creo que tú me le ves un consejo a los muchachos sobre lo que es la sustancia prohibida, la droga. Un consejo tuyo que la usaste toda. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Cuál fue tu experiencia? Bueno, mi experiencia sobre la droga fue que a veces usted usa droga para esconder algo. Es decir, para usted tapar o que su mujer lo dejó o que tiene problemas con fulano, o que tiene problemas con fulano, y entonces usted se afeja a la droga. ¿Para qué? Para esconder ese problema. Porque mentira se hace doble el problema. Está profundo eso que usted está diciendo. O pro manito. Usted está hablando de la experiencia de la vida. Tú que eres calle. ¿Se usa más droga ahora que antes? Pero 10 veces, muchachos. Sí, porque todo el mundo fuma ahora. Todo el mundo mete droga ahora. ¿Y qué? Oye, ya fuma no nada. Óyame, antes, 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 cuando sabía que tú hubieras con droga, Jesús, la familia, no, 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 mira que fulano hubieras con droga, muchachos. Antes, ahora no. Ahora en cualquier cajón vende droga. ¿Y por qué tú crees que ahora se está usando más la droga? Bueno, mijo, porque es que la vida tiene otro giro ahora. No es lo mismo de antes. Ahora y 20 años atrás no es lo mismo que ahora en el 2022. Está más rápida la vida ahora. La vida está muy rápida, mijo. Pero mucho más rápida está la vida. Miguelón, entonces, en esa altura, a esa edad, por ejemplo, en lo que parece vivía del problema, como usted dice. El que no era tigre no podía estar ahí. No, 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 ni mangaba mujeres buenas. ¿Cuál fue su primer enfrentamiento y con quién fue en ese tiempo? Que puedas recordar, sí. Con Tito Machete. ¿Le decían? Sí. ¿Tú, bro, Tito Machete? Durísimo. Él era más viejo que yo y estaba primero que yo en el arte. Pero yo tenía como un ching de espada, ¿ves? Pero entonces, la velocidad a mí era más grande. Sí, sí, Tito Machete. ¿Qué es como la pelita del miedo? Me hizo pasar vergüenza una vez. No, joder. Me hizo que lo acabase. ¿Qué? Porque él era primero que yo allá. Entonces, al serle más viejo que yo, de la vez. Pero que nunca andamos bien él y yo. Sí, sí, me hizo pasar vergüencita. Yo siempre lo cargué por eso. Yo lo iba a matar por eso. Pero, para tú pensar en quitar a una gente, tiene que ser una vergüenza grande. Si se puede decir, ¿qué fue lo que pasó? Una mujer que me quitó. Un cuero de esos duros. Sí, porque al serle más viejo que yo, era más conocido ahí. Entonces, yo, ¿ves? Oye, oyele el nombre. Tito Machete. Era guapo y abusador. Ese era guapo y abusador. En ese momento, ya tú eras el chulo de los cueros. O sea, el cuero tenía. Ya tú atracabas. Ya tú robabas. Ya tú hacías de todo. ¿Qué tan caliente tú llegaste a estar en el barrio que tú estabas? Oh, mijo, yo cogí un calentón. Allá había un policía que le decían la coda. Que era de los matones. Ese tipo seguía la matada, mami. Sí, se me tiraban y ya tú sabes. ¿Va en la casa? ¿Va en la casa? ¿En tu casa ya mismo? En los cabadeses se me tiraron. Porque yo tenía muchos problemas de atrás, ya que de ella. Yo se los quitaba a cualquiera. Sin saber que me venía atrás. ¿Y cómo fue esa situación en la que él se tiró? Oh, allanado. Me allanaron. ¿Cuánto? ¿Día y veinte? Como quince policías. Hasta por el techo. ¿Y cómo tú saliste de esa situación? No, me sacaron ellos. Ah, ¿te agarran? Oh, pero claro, yo no pude irmele. Porque me jodieron. Y me jodieron. ¿Y entonces después de eso qué pasó? No, me iban para el cuartel ahí. Me dien un par de palos. Porque tú sabes que la investigación se hacían antes a palos limpios. Ustedes lo saben que así. Ahora no. Ahora hay más. Tú sabes. Pero antes la policía te sacaba cualquier cosa de la palos limpios. Entonces, háblame por ejemplo de ese problema que no terminamos de lo de Machete, Tito Machete. Tito Machete era el hombre más abusador que había. Entonces le era un abusador guapo. Que sabía pelear. Lo que va cuando. Mira, la mujer, hermano. Yo peleé con esa mujer. Por un cuero. Por un cuero, vale. Porque tenían que irme del sitio. Si yo no llegaba, yo tenía que irme. Y me dijo, coño. Este tipo lo iba a matar. Y me dijo, ¿cómo lo hago? Así. Y maquinaba así. Y a ver. Hasta que un día. Me saltó una payasada. Otra vez. Pues sí. Que yo me dió hasta los caballeros. Y el tacho ahí fue. Y yo. Hasta ahí hubo ahora. Y para acá viene con Machete, cuchillo, coño. Y un pote de armoniaco. Ligado con plomerito. Y ya tú sabes, muchacho. Le di como cuatro puñalas. Malo. Ahí fue bien. ¿Y tú saliste ileso? No, no me dio nada. ¿No te dio? No, no. Ni me puntió. Tú sabes que la historia de Miguelón está muy fresa. Está muy bonita. Pero vamos al game. ¿Cuántas cárcel tú has hecho? Yo. Yo estoy cogiendo cárcel. Yo estoy cogiendo cárcel del 83. En el exágeno de la Fena Preventiva. ¿Cuánto hiciste? ¿Qué tiempo hiciste en el exágeno de la Fena Preventiva? Como siete meses o seis. Porque yo caía por carteritos. ¿La cárcel más grande que tú has hecho? ¿La más grande? He hecho tanta cárcel. Sí, pero un año, dos años, diez años, cinco años. La más grande que tú has hecho, ¿cuál? Diez años yo hice. ¿Dónde? 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 En Sacuidóbal, en Najayo. ¿En Najayo? ¿Y cómo fue tu vida en Najayo? Tú eras representante, tú controlaste, tú tienes un colmado. ¿Qué era tu vida en Najayo? ¿Qué tú hacías? Yo llegué allá en el, a Najayo en el 2010. Eso es un juidero del diablo. Ah, pues tú te has recientemente salido hoy. ¿En el 2010 no? ¿En el 2000? Yo caí en el 2010 y salí en el 21 ahora. Ah, pues tú has reciente salido. Tú luego tienes dos años que saliste. Un año, pico. Un año, pico. Bárbaro. Después de hacerle diez. ¿Y en qué edad tú estabas en Najayo? ¿En qué edad de veteranos? Porque si entré en el 2010, ¿no estaba la modelo? No estaba la modelo. ¿No estaba la modelo? Yo vivía arriba, en los capitaleños. ¿En los capitaleños? Pero como tú dices que la cárcel te hace salir peor, ¿tú te sientes reformado o tú saliste peor de la cárcel? No, porque yo salí, ahora, hoy en esta, yo salí reformado. ¿Por qué? Porque era que yo salía de la cárcel, en la calle, me la ponía a todo el mundo compra, a mí se importaba lo de preso. Y yo creo que también es lo mismo pensar. O sea, que cuando él estaba quejando cárcel primero, estaba más chamaquito. Ahora él salió más adulto. No, no. Y él sabe que la vaina está más adelantada. Sí, está adelantada. Él puede tener su tigreaje, él puede tener su tigreaje, pero la vaina no está para... No lo mismo. No lo mismo, no lo mismo. Yo soy un hombre nuevo, ¿vale? Yo, el tigreaje lo dejé atrás. Ahora yo lo que le doy un consejo a cualquier menor de las circunstancias que le puede pasar sobre la calle. Porque hay menores que salen atrás de acá y salen a los barrios, no saben lo que le puede salir. ¿Y por qué tú caíste? ¿Yo? ¿En el 2010? Domicilio. ¿Con qué tipo de personaje tú tuviste enfrentamiento en la cárcel que hayan sido mencionados? Casi con todito. Mencioname uno cuánto. Maravilla. ¿Está vivo ese? Tito Machete. Higo. Racelo. ¿Y Eddie Lavereta? ¿Usted lo conoce? A Eddie Lavereta lo conozco, sí, es de Villa, él. Es de Villa Altagracia. Estamos presos ahí en Saquitóbal. ¿Es duro ese? Sí, es un tigre él. Eddie Lavereta es un tigre. ¿Retirado ya? ¿Retirado? ¿Eh? ¿Retirado está ya? Él está retirado, sí, pero mientras tuvo el tigreaje, se mantuvo. Nunca vi falseo de él. ¿Y con quiénes tú tuviste entonces algún tipo de compañía que te llevaba mejor allá en la cárcel? Yo tenía mi coro, porque el hombre solo en la cárcel no es nadie. Ojalá sea un asesino en serie, no es nadie solo. Porque la cárcel se deriva de grupo, la cárcel. Hay que estar en grupo obligado. ¿Obligado? ¿Qué haces tú con ser un guapón y que te caigan 10 guapón más de roditas? Sí, sí. Con ser grupo para grupo, la cosa cambia. Sí. Sí, sí mismo, eh. ¿Tú nunca tuviste en eso de nación, en la cárcel? No, no tuve nunca en eso de nación, pero simpatizo por una siempre. ¿Cuál, cuál, cuál? El tiempo de él, el tiempo de la gana, ¿no? Espérate, 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 espérate. ¿Esa? ¿Cuál es esa? La King, yo soy King. Ah, tú eres King. Pero en el tiempo tú, yo creo que eran más gangas que naciones, eran más gangas que naciones, más grupos. Estaban en el tiempo los pepes. Sí, estaban, las naciones antes estaban, ¿cómo te digo? Nacían la madre de la Trini y la Tinkín. La Tinkín, los Ángeles, los Ñetas, los Foritú, eso abundaba mucho. Antes ya no, ya eso ha perdido mucha fuerza. Ha perdido mucha fuerza ya, eso es de nación. ¿Cuál es la diferencia de una nación de antes y una nación de ahora? Las reglas que se llevaban. La nación de antes se formaban de grupitas, grupitos, y a veces yo era un tipo cobarde, caía a la cárcel y yo, coño, déjame meterme a nación para estar protegido, para estar en ese codo. Mucha gente se metía para protegerse. Al igual que mucha gente se meten a evangélicos en la cárcel, a protegerse también, para ponerse una capa, hay que decir la verdad. Porque es que limpio, no pueden entrar. ¿Tú no crees en eso, en eso que se están metiendo a cristianos en la cárcel? Que no se están metiendo por vocación del cristianismo, sino porque ellos quieren enconderse de algo. Yo creo un poco en cristianos, en poco, porque es que uno ha visto tantas cosas en los cristianos, que no sé ni qué decirte. Hay cristianos que están en eso tapándose de algo, que no están de verdad en el cristianismo. Deciden cinco, están de verdad en el cristianismo. Yo no creo en cristianos así, no creo yo, de verdad. Yo nada más creo en Dios. Porque el cristiano de ahora está en el cristianismo para taparse. ¿Ves? Tapando falta que tiene con su cristianismo. ¿Y qué es esto? Yo te bendiga, yo te bendiga y haciendo de todo por atrás, no. Ellos creen que Dios no lo está viendo. Yo no creo en el cristiano de ahora, yo no creo. Miguelón, ¿cuánto ha sido un total de años? ¿Cuántos años que usted ha hecho preso, en total? En total, como 25. ¿Como 25 años? Sí, porque yo he hecho preso de muchachos. Sí. ¿Y qué ha sido una de las cosas más difíciles que usted ha podido ver en la cárcel? Que más le ha chocado, que más le han impactado también. Oh, muchachos, mira. Porque se vive mucho ahí. Sí, no, no, no. El choque más fuerte que usted puede tener en una cárcel es su compañero, su mujer. Ay, muchachos, una máquina de todo. Lo mismo a mí, yo te la viven cogiendo. Y siempre hay uno, Miguelón, abre los ojos. ¿Cómo estoy preso aquí? Y a tu mujer la noche con fulano. No sé qué estaban hablando, pero estaban muy pegados. Ahí, ahí, ahí. Y empieza a contar. Y mira, ay, mi madre, tú con la cabeza así, mira, sin poder salir. Eso es lo más fuerte que hay. Entonces, las mujeres, de 100 mujeres, 15 salen puras. Después todas se vivan. Y yo creo que eso es mucho, 15. Yo le bajaría un poco más. Se vivan. Aparte de las mujeres, también las madres. No es un tema. Porque yo le he preguntado, se me ha preguntado a otra persona. Dijo también que el trote de la madre está llevándole cosas ahí a la cárcel. El trote que esa madre coge para llevarle cualquier cosa a la cárcel. En tu caso, ¿tu madre te apoyó o no? La primera vez y la segunda me apoyó. Después me dio banda. ¿Te dio banda? No, porque que yo... ¿Me aguantó? Me aguantó, la pobre. Y lo que me podía llevar a mí, se lo tenían como los hermanitos míos. Y yo por mi mala cabeza preso. Sí, es verdad. Tú hablaste que tú hiciste 10 años preso la última vez, que fue por un homicidio. Si tú puedes contar cómo fueron esos hechos. Y puedes decir algún detalle o algo. Sí, porque fue un problema con Haitiano. ¿Sí? Sí, me involucraron ahí con Haitiano. Haitiano que apareció muerto por ahí. O sea, me involucraron a mí. Pero se conoció todo que no era yo y salió todo bien. Y ahí salió. Salió toda la luz. Sí, pero tú duraste 10. ¿Duraste 10? Y no pude demandar. Lo importante. Si vas a ingratar, yo iba a ser millonario. Había que decirte Don Miguelón. Miguelón. Tú eres un tigre real. Tú eres un tigre de verdad. Tú has pasado por todas. Tienes 25. Has hecho 25 cárcel. 25 años en cárcel. Pero todos los tigres tienen un tigre que respeta. Todos los tigres tienen un tigre que respeta. Un tigre de aquí. Después que tú llegaste a la capital. Un tigre de San Cristóbal. Que te dice mierda. Ese tipo yo lo respetaba. Por esto, esto y lo otro. Sí, porque hay gente que merece el respeto. Uno que tú dices. Que tú dices. Ese tipo hay que respetarlo. Que era un tigre igual que tú. Porque cuando usted dice. Ese tigre hay que respetarlo. Es que es un tigre guapo y no abusador. Porque todavía tú eres un tigre guapo y un abusador. La guapesa se te cae. Tú tienes uno que tú puedas mencionar. Ese tipo yo lo respetaba. Ese tipo puede decirme lo que sé. Yo lo respetaba y soltaba eso con él. El difunto Arito. Sí, ese yo lo respetaba y lo quería. Porque éramos compañeros. Pero era muy lioso. A ese después. Con ninguno. Yo con cualquiera me jalaba los moños. Yo no andaba en esa. No tuviste ningún tipo de cicatriz en la cárcel. Algún machetazo. No, no. Yo estoy leso de eso. A ti nunca te apoyan. A ti nunca te apoyan ni nada. Pero tú ganaste todos los pleitos. Coño, pues está bien. Tengo suerte. Todos los pleitos. ¿En un pleito de esos nunca te dieron? Sí, me dieron un par de peitos. A la cabeza. Pero no. No di que apoyado ni macheteado. No de lejos. Cuando hay 15 peleando. Es con lo que tú tengas. Si tú tienes tierra. Con eso tú vas a pelear. ¿Con cuándo tú te has embajotado? ¿Tú solo para pagar un cuándo? Yo solo. Con cinco. Con cinco. ¿Tú solo? De frente muy bien y bien. ¿Y no te mordías ni nada? No, pues yo siempre estaba bien armado. Y en la cárcel no hay. Dice que hay un patio. No hay callejóncito que hay. Que no caben más de dos abajados. Entonces yo aprovechaba siempre. Entonces se puede decir. Entonces se puede decir que tú en los machetes eres el más sicario. Bueno, no soy el más. Pero la aplica. Pero la aplica. No soy el más, pero tampoco soy el menos. Pero me jalo el moño con cualquiera. Yo no miro. Hombre para pelear. Pero soy pacífico. No, no soy el para chinges. No, sí, sí, sí. Tú sabes. No, porque en realidad. Que te la pongo. Hay que decirlo, Miguelón. Hay muchos tigres también que te han mencionado en otra entrevista. Y lo han hecho de forma positiva. Dándotela de que. De que tú la tienes. Sí, que la has tenido. Sí, porque a veces hay tigres que hacen entrevistas o hacen algo, pero es hablando lo que no es. Entonces yo que conozco a todo el mundo y un par de gente más salen a ver. Lo mío no. Lo mío es algo constructivo que todo el mundo sabe. Yo soy. ¿Sabes? Que te despegue un ching, papá, de Miguelón. ¿Y qué? ¿Tú eres seguridad de Miguelón? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí se echó viral un tigre que está en todas las redes sociales, que es Nacho 90. Tú, ¿qué ha pasado por 25 años preso? ¿Tú tuviste que topar con él? No, porque a veces tú te topas con un tipo en cárcel que tú no pasas para lado. Tú lo llegaste a conocer, tú lo viste en la cárcel, ¿tú has notado algo de él? ¿Mencionado, de verdad? Sí, yo le he mencionado a él, sí, a Nacho 90. ¿Pero cómo, pero cómo? ¿En qué contexto? Exacto, exacto, exacto. Bueno, él es un tipo para adelante, sí, yo siempre lo veía en la victoria con, tú sabes, y siempre estaba con su machete y su baño, siempre con tigre y se conocía activo, yo siempre lo veía, pero nunca tuve confianza con él de hablar, etc. Porque en la victoria hay 10, 15, 12, 13, 9, 8 mil gente, y es un barrio, entonces tú ves a una gente y yo... ¿Tú habías otra vida de él? De Nacho, de Nacho 90, sí, yo vi uno. ¿Qué tú piensas de todo lo que él dice? Bueno, ¿cómo te digo? Yo no opino cosas así, pero yo lo veo bien, y lo vi bien, uno fallita una cosa, pero está todo bien. ¿Y de Pintimencina qué tú opinas? Ah, no sé, mi hermano. ¿Tu hermano, tu hermano? Pintimencina era un hombre acelerado, la cárcel. ¿Tigre, tigre de verdad? Tigre de verdad, Pintimencina, y no era abusador. Miguel, uno siempre escucha de que Pintimencina era mencionado, que sí, que se hablaba de él, gente hasta incluso que no hizo cárcel con él, lo llegó a escuchar, estando preso, lo escuchaban. Pero, ¿cuál fue una de esas acciones que, por ejemplo, usted vivió con Pintimencina, que dijo Bárbaro? Bueno, mira, en el 93, yo estaba controlando la cárcel de San Cristóbal, llegó Pintimencina de traslado. Pero que Pintimencina era control de la victoria, y el que hay control siempre tiene el contrario, y se le presenta el problema que tú tienes que mucha gente. Entonces, allá habían dos gente preso en San Cristóbal, que tenía como siete, yo me metí el cuchillo, a Pinti, toma, este y esto, y lo puse a mi lado, porque Pintimencina es un tipo bueno. Pate, ¿tú hiciste esa acción sin conocerlo a él? Sin conocerlo a él, porque yo era el control. Pero, ¿y por qué entonces tú tomaste eso, esa acción? Bueno, yo tomé esa acción, porque el que es control de un sitio, y le matan a uno ahí, o le cortan a gente cada rato, lo quitan. Ya. Porque no es respeto. Sí. ¿Cómo tú entonces llegaste a controlar esa cárcel? Oh, mi hermano, yo soy nacido de San Cristóbal, y yo siempre ha sido machetero y cuchillero en San Cristóbal, en la calle, fuera de la cárcel. Entonces, la vaina cogen, pues yo me hice machetero y cuchillero, fue en los cabareces, entonces la noticia cogen. Claro, cuando un tigre es rabia en la calle, y cae en la cárcel, sigue siendo rabia. Claro. Porque es que todo el mundo lo conoce. ¿Ese era tu fuerte en el de garaje? ¿Los cuchillos y los machetes? Esa era mi habilidad, porque en el tiempo mío no habían, habían poca arma de fuego. El que sonaba con arma de fuego ilegal, salían a buscar para matar a la policía. A ver, son, se veía aquí, este relajo que hay ahora, que todo el mundo hacía con arma de fuego. Es verdad, es verdad, es verdad. Antes, porque se acababa un arma de fuego antes de morir. Nada más consona con eso. Sí. Antes, entonces, de tú tomar el control, ¿había un control anterior? Sí, porque en la cárcel siempre tiene que haber un control. ¿Cómo tú lo quitaste? ¿Cómo tú lo quitaste eso? Peleando. A los machetes. A los machetes. ¿Los puyates? No, porque cuando se quita un control, hay muchos heridos. ¿Por qué un grupo para grupo? Y hubo bien más de 30 gente macheteada y con dedos menos y con cabezas partidas, puñaleados. ¿Y cómo te llegó esa idea de tú quitarlo? De decir, bueno, yo le voy a quitar por esto, por esto y por esto. ¿Cómo te llevo y por qué? Llego yo preso a la cárcel de San Cristóbal. Sí. El que está controlando es un abusadorazo, que hay un abusador. ¿Te acuerdas el nombre de él? ¿Cómo se llama? Víctor. 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 Víctor Lachelcha. Entonces, estaba usando los mismos saquitos verdes. Entonces, yo hice mi plan. Todo el mundo me dijo, ese tipo hay que quitarme. Yo no, porque yo soy nada todavía. Sí, sí, te van poniendo así. Y todo el mundo me usó en la cabeza así. Bueno, yo estoy controlando. He hecho mi chelito y todas estas mujeres quieren conmigo. Porque con el control todo el mundo quiere. La estoy maquinando para quitarlo. Es una realidad. Sí, sí. El que hay control de cárcel. A mí me hacían filas mujeres. Que hayan tres, cuatro, todos los días de visita. A que sepa, pues hay control. Entonces, maquiné, me junté con un par de tigres, los míos. Estaban en cárcel ahí agobiados. Agobiados porque no están en la batuta. Hicimos el plan. El control lo conseguí yo dando la comida. Porque cuando llega la comida, meten a todo el mundo para adentro de la celda. Entonces, nada más quedan los representantes afuera. Yo tranquilo a todo el mundo. Los canta y le puse a cantar y le puse a cantar a todas las puertas. Llamé al que da control y le dije, mira, el que sabe aquí soy yo a boda. No, Miguelón, así, no. ¿Quién era? ¿Quién era en ese momento? Luito, Luito, Luito. Oye, a ver yo. Dice Miguelón, así, no. Yo creo, bueno, entonces baja para abajo para el hoyo para que decidamos esta mierda aquí. Él no quiso bajar, ¿no? Él tenía un machete y yo, porque yo tengo un codo ahí que estaba temprano que ese tío para comérselo, para quitarlo. Los que están agobiados, que él los tiene agobiados, que no se están buscando nada. ¿Lo quieren quitar? Sí, claro. Muchacho. Y mismo fue. Lo fui sacando uno a uno para afuera. Cuando saqué los cabecillas de él, llamé a todo el mundo para el patio. Pero tengo toda la puerta cerrada y la gente mía afuera con machete. Además, la gente mía nada más que estaba afuera. El que no es de los míos, pues está afuera. Es trancar todo el mundo. Jale a todo el mundo para el hoyo. El hoyo es donde hacen la reunión cuando va a hablar el alcalde, los reunían a todos. Le dije, señores, el que sale aquí soy yo ahora. No yo, no tengo gobierno de todos nosotros. Ya usted dice, pues, mami, ya lo ve. Cogí el control, me lo quité. Sí, y entonces, por ejemplo, después de ahí, ¿qué sigue? Ya tú eres el control, ya tú eres el que manda a partir de ahí, a partir de ese momento. Claro, ya se hace lo que yo diga ya. Y entonces, él es control. ¿Qué pasa con él? Yo lo sacaba. ¿Tú lo sacaste? De una vez lo sacaste. ¿Igual está con un enemigo ahí que me puede puñalear? ¿Eso es lo que te digo? No, yo lo sacaba por tracarse. De una vez lo sacaste. De una vez. Entonces, la pertenencia de ese es control. ¿Tú te quedaste con ella o dejaste que se la llevara? No, yo dejaba que él se la llevara. Lo de él nada más se llevaba. Miguel, aunque tú piensas sobre esta nueva oportunidad que le han dado a la persona a ustedes, porque ustedes antes las personas simplemente lo veían como... Es carcelero. Es carcelero. Es carcelero, abusivo. Y ahora, la sociedad ahora mismo le ha dado una nueva oportunidad a ustedes. Vía las redes sociales. Vía las redes sociales. Y ya ustedes pueden expresarse, ya ustedes pueden dar un consejo, y la persona lo toma mañana como antes. Ahí está Piti Mencina, ahí está el Sey del Pastor, ahí está el Mimonacho, ahí está tú. ¿Qué tú piensas sobre esta nueva oportunidad que la persona ha dado a las redes sociales ahora mismo? Bueno, mijo, esta es una oportunidad que hay que decir gracias a Dios, porque que en la situación que uno se ha visto, no yo, sino todos los compañeros míos, han sido problemas casi de muerte y cosas. Aconsejándole a la juventud que traten de hacer las cosas bien, porque es que coger cárcel de tigreaje y la cárcel no arregla a nadie. Que sigan por un buen camino y le digan no a la droga. ¿Por qué? Porque es que la droga lo que te lleva es por un mal camino. Te ponen a robarle a tu familia, tú te desmacras. No hay nada en la droga. Aconsejándole a la juventud que no traten de llevarse el mundo por delante, porque es que ya todo está hecho y nadie se lleva nada. Miguel, usted le hace 10 años de cárcel por 10 millones de pesos ahora mismo, si le dice. Yo no hago ni uno, muchacho. Yo renuncí a eso ya, amigo. Yo soy un hombre nuevo ya, la sociedad lo sabe. Miguelón, fuera del tigreaje, fuera de todo lo que hemos hablado. Yo te veo en Jordao, te veo tatuajes de Jordao aquí. ¿Qué es lo que contigo? Dale a la luz. Tú estás en flow. Y te veo en todo el video en Jordao. ¿De qué tú vives hoy en día, bro? Esa es una pregunta que las personas se hacen en los comentarios. ¿De qué viven ya esos excarceleros? ¿De qué tú vives y por qué tú eres amante a eso, a los Jordans? Yo robaba para ponerme este de mierda. Ahora actual, actual, actual. Eso me lo puse yo ahora mismo, casi. Está nuevo, está nuevo. 1.13, 1.13. Yo te enseño 100 fotos y todo el contenido diferente. Quizás por eso es que la gente asocia mucho a los Jordans y la moda urbana con el tigreaje. Porque realmente yo tengo entendido que todavía hay tigres presos ahora mismo porque matan a una persona quitándole unos tenis. Sí, sí, sí. Entonces quizás por eso la gente asocia mucho a eso. Sí, pero ¿de qué tú vives? Que ahora tu modo viven de ahora mismo, ¿qué? ¿Tú eres llígola o tú tienes una empresa? ¿Qué es lo que tú vives? No, no, yo soy guardepalda del cíndico de San Cristóbal. Con mi carnet aquí. Yo soy un petor del cíndico de San Cristóbal. No, tú puedes ser guardepalda porque tú tienes actitud en el servicio. Claro, claro. Actitud en el servicio. Más con militar. Más con militar. No, es que los políticos no andan buscando gente para igual que es un problema se manda. Claro, exacto. Y cuando el cíndico de San Cristóbal ve en una entrevista tuya, ¿qué piensas? ¿Qué te dices? No, porque claro, los políticos no quieren gente buena al lado. Es verdad. Los políticos quieren gente mala que resuelvan por ellos. Es verdad. ¿Un político te va a tener a ti al lado que se llama un tigre de otro que tú te mandes? No, mejor ponen a otro. Y ya tú eres un tigre reestructurado que no tengas vaina mala. Exacto. Que lo que tienes es la experiencia y ya pagó por eso al final. Sí, sí, sí. Miguelón, yo puedo mirar, o sea, te miré y te estudié. Y yo vi que realmente tu motivación era de las mujeres. Porque tú... No, el tipo es... ¿Qué es la motivación era de las mujeres? Un rubirosa, ¿eh? Un rubirosa. ¿Por serio? Un rubirosa. ¿Cuándo tú gastas ahora mismo entonces en cabaña? En cuero, en cuero. En cuero, ¿cuero o qué? No, yo no gasto nada en eso. Yo tengo una habitación que le digo el matadero. ¿Qué? Ustedes yo te pregunté que cuánto vale ese aire. La pregunta es el aire. ¿De qué llegó? ¿De qué llegó? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué tú querías el aire? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Qué? 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 Hicimos un par de preguntas antes de que empezaran a entrevistarlos. ¿Tú no sabes cuál es la pregunta exacta? ¿Cuántos cueros o cuántas mujeres semanal? ¿Cuánto le faltan para el millón? ¿Con cuántas mujeres lo choca Miguelón? ¿Tú lo chocas? No, no, porque ya yo no ando en eso de antes. Dí la verdad, dí la verdad a la cámara, dí la verdad. Tú tuviste 10 años, tú sabías que te tienes un año y pico de apoderar. ¿Vas a meter ni un almuerzo? Miguelón, tus hijos, ¿qué piensan de ti ahora mismo? Soy orgulloso de mí. Porque es que yo, lo que yo no pude gozar, lo gozan ellos, compártelo a ustedes y sus cosas. Sí, es verdad, es verdad. Oíste, tienes 15 con 10. Ahora, mira, ¿tú te acuerdas de esos 15 nombres? Porque un bobo... Claro. ¿Cómo no, amigo? El hijo más viejo tuyo, ¿cuánto años tienes? Rosel, está en España. Rosel se llama el más viejo. ¿Cuántos años? 24 para 25, tío. Ah, pues prácticamente tanto chiquito, prácticamente. El más viejo, pues. El más viejo mío tiene... Tres meses. Ah, ¿no? 17, más chiquito. Oye, tres meses. Tres meses, ¿cómo tú estás? No. Yo tengo una experiencia vivida sobre las mujeres. Sí. No, yo no la ando bregando a todas las mujeres. Está bien. Qué verdad, verdad, verdad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, porque uno anda muchas enfermedades. Dos, las mujeres te dan un chingador y... Dicen que están en Peñabertía a los 15 años. Ay, madre. Ahora, Miguelón. No, 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 yo no estoy en eso. En tu vida fóstica de la calle, ¿cuántas mujeres tú chocaste? Pero no era control de un cabaret. ¿Cuántas? 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 ¿Tú sabes que a esos matadores siempre le andan mucho maricón y atrás? ¿Tú chocaste? ¿Cuál de maricón? No. ¿Estás pensando? ¿Estás pensando? ¿Estás pensando? Diga la verdad. No, pero yo no tenía tiempo de eso. Usted no iba a ser mujer. Yo enamoraba que le cayan atrás, pero... Miguelón, lo pensaste. ¿Eh? Lo pensaste. ¿Cómo que... Déjame recordar. No, no. Si le voy a chocar, yo lo digo. No, porque él fue limpia botas. Y él fue limpia botas en ese tiempo. Con su propina y su aire. Nunca tuve... No, nunca tuve... No, nunca tuve... No, nunca tuve... Un mensaje final, Miguelón, para tu público que te sigue en Apogeo TV. Bueno, la gente de Apogeo, este muchacho que hay que ayudarlo. Me siento aquí como en mi casa. Me han dado hasta huir que aquí de todo. Gracias. ¿Vieron la segunda parte? ¿Una segunda parte? No, yo me voy a mudar para acá. No, porque este programa yo lo voy a subir como quiera. Claro, claro. Vienen las redes, vienen las redes por ahí. Ey, sí, nos comprometemos a organizarte en las redes, porque tengas tus redes sociales y para que estés activo, para que la gente de ellos siga. No se puede decirlo solo porque todavía no está creado. Pero muy próximamente, cuando lo tengamos, las redes organizadas... ¿Cuál va a ser el usuario? Vamos a decirlo ahora mismo. ¿Cuál va a ser el usuario? Don Miguelón, R.D. No, no, no. Tienes que ayudarme porque es que estoy analgo. No, no, no. Eso no me estás diciendo. Yo no sé nada de eso. ¿Vamos a aprender eso prácticamente? Sí, pero no comprometemos a... ¿Cómo que te dicen? Miguelón, Miguelón, ¿qué? Miguelón. El temido Miguelón. El temido Miguelón. Ah, el temido Miguelón. El temido Miguelón, ya. Vamos a hacerle eso. Vamos a hacerle eso. Miguelón, mándale mensaje a tu público. Tú ahora que sabes, despide todo. Bueno, mi público, de este lado Miguelón, aconsejándole que ya lo que uno hacía antes no lo puede hacer ya. ¿Por qué? Porque la cosa está muy... Todo el mundo tiene los ojos abiertos, señores. Todo el mundo tiene los ojos abiertos. Entonces, yo le aconsejaría a la juventud y ahora que traten de estudiar y llegar a algo. ¿Por qué? Porque el que no llega a nada se jodió. Como uno, que yo nunca aprendí nada. Entonces, el tigreaje es que le espera a uno porque ¿qué va a hacer uno? Usted es poca familia, tu familia no tiene nada. Salí a jodiar, haz como Dios te ayude. Porque si usted estudia y usted se esfuerza, usted puede ser alguien en el mañana. Bien. También, sí, claro. Y da a resaltar lo que pasó ayer. Tú venías ayer y tú sabes que pasó una situación para que ellos sepan también que es lo que es. Porque las delincuencias son lo que da. Ayer yo venía para acá, eran como las seis y pico. Saliendo se tiraron dos motores de a dos gente en cada uno. Se le tiraron hasta acá a un caso de cambio, tipo era guapo, empantó. Lo aplomean porque no le quitan el cuarto, ¿no? Ahí empezó a llegar gente porque él aplomeó y empezó a tirar tiros. Se fue ayer y no pude venir, muchachos. Hay que cuidarse la cara. Claro. Para que ustedes sepan. Nah, Miguelón, el más temido. El temido es Miguelón. El temido es Miguelón. Nunca dijeron si chocó, si chocó sus maricones, pero está bien. Él es responsable, es responsable. Estamos activos, estamos activos, señores. Suscríbanse, den like, comenten y estamos activos para la próxima. Me quité. Bien, 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 bien. Me duele hacia el suelo, confío. Apogeo TV